Aquí tenemos a Mariano, que va a ser el primero en fallecer. Last word for Mariano, Claudio. Say something. Goodbye. Adiós. Arrivederci. Arrivederci. Está muy bien. Este tiene una pinza, esta pinza es para ti, Pablo. Esta pinza es para mí. Vamos a ver qué pinza tiene. Esto hay que ir con mucho cuidado porque si te pilla un dedo... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Estás muerto, eh. Anaís decidiendo si va a comer Bogavante o no. El Tito Chavi está seco. Mariano. 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 Mariana. 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 El Tito Chavi está seco. Entonces ahí está seco. Podemos alzar la botella. Mariano, que poco te queda. Pobre mueve los bigotes. Sabe que está llegando a su final. Pobrecito. Aquí su otro amigo que lo va a presenciar en primera persona. No lo vean, pero vamos a orientarlo en el fondo me la pena. Tenemos... Y ahora vamos a ver cómo se ha habilo acuchilla. Y tenemos allí la paella. Un trapo que luego... Para la sangre? No, para el líquido que se cae, necesito un trapo para poder tirar el líquido, o no, por lo menos una cazuela, un bol. Mariano, tirí para arriba. No, this, just because it will fold some líquido. Adiós, Mariano. Pobre bicho. Los últimos coletazos de Mariano, que se sigue moviendo, pese a estar partido en dos. La madre que ha marido. Pobre bicho. Aquí la cola sigue moviéndose, Mariano intenta defenderse. No tiene nada que hacer, contra el cuchillo, ¿sabes? Tu narración en plan cope, tío. Si es que yo tenía que haber estudiado periodismo, no informática. Y ahí está, lo tenemos, partido por la mitad, supurando. This is great. This is the brain. And then... Y además, esto está grabado en alta definición, ya verás esto luego en el YouTube. Lavamos el cuchillo aquí. Dobre. Dobre. Próxim. Próxim. Y esto, ahora lo cortaremos. El pobre, ¿cómo se llamaba este otro? ¿Qué es el nombre de otro? Lucas, pobre Lucas, está bastante miedo ahora. Y ahora ya podemos decir que esto es la mitad del plato. El arroz con bogavante está empezando a tomar su forma, aunque el arroz está todavía aquí, en su bolsa, arroz bomba. Bien, 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 gracias. Esto es algo que, si hubiera una inspección en un restaurante, me hubiera que el restaurante cerrar. Como Original. ıyorum. Quién photographed. Quién. Quién que pierre...